Nos ponemos la sonrisa por aquí. Hola, buenas desde Palau Noginton y Bar. Bueno, nosotras dos, Naira y Nausica, vamos a presentar la ginebra Agua Santa. Es una ginebra que está destilada en Utrera, es del grupo Malvaloca, con antelación ya hemos presentado antiguamente. Y bueno, es una ginebra que tiene cinco destilaciones y yo voy a presentar la de fresa. Tiene 37,5 de alcohol, Agua Santa y predominan las fresas. Y en esta también tiene 40 grados de destilación y se caracteriza por estar destilada en enebro y regalí.